No hay vida, no hay vida, no sé decirle, qué es lo que vamos a hacer. A nivel tanto local, estatal y todo en Estados Unidos, tenemos agua muy contaminada con acento, no tenemos luces, no tenemos banquetas, no tenemos drenaje. Es necesario que el gobierno se enfoque en mirar lo que son esas áreas pequeñas, porque esas áreas pequeñas tenemos muchos problemas. Esta comunidad estamos sufriendo de todo. Problemas de carretera, de agua, de pobreza. Tenemos de todo. De todo. Quiero que se cambie todo. La dignidad no es agachar la cabeza y dejar que te pisoteen. Sino defender tus derechos. Sino defender tus derechos.